Una vez más Traigo herido el corazón Otra vez traigo cigarros Y una botella de ron Después de tanto tiempo Que estuve contigo No puedo comprender Por qué haces esto conmigo No puedo entender Si nada te hizo falta Siempre te apoyé Yo nunca te di la espalda Y a pesar de todo Sales con tus mamadas Y hasta en mi propia cama Con otro te revolcabas Es de madrugada Casi va a amanecer Ese rostro tan hermoso Aún lo puedo ver Tus uñas en la espalda Marcadas en mi piel Y escucho tus palabras Nunca te dejaré Fuck love Y tu bella mirada Tu hermosa sonrisa Y todas tus palabras Hoy vienes llorando Diciendo que me amas Demasiado tarde de ti Ya no quiero nada ¿Por qué? Dijiste que me querías Todo era mentira De mí solo te reías ¿Por qué dijiste que me amabas? Solo me engañabas Conmigo jugabas ¿Por qué dijiste que me querías? Todo era mentira De mí solo te reías ¿Por qué dijiste que me amabas? Solo me engañabas Conmigo jugabas Es difícil pensar Que solo me engañabas Y duele recordar Cuando a mí te entregabas Y cuando me besabas Saber que en él pensabas Y todas las caricias Que tú me regalabas Ahora caigo en cuenta De todas tus mentiras Cuando me decías Que ibas con tus amigas Eran solo pretextos Para mirarlo a él Y yo aquí como tonto Pensando que eras fiel Pero nunca te olvides Que esta vida es cruel Y esto que tú me hiciste Lo pagarás con él Cuando te encuentres sola Y llena de dolor Entonces tú sabrás Que romper un corazón Despertarás llorando Tal como lo hice yo Pero no habrá nada Que calme tu dolor ¿Por qué me hizo esto? Yo sé que pensarás Y en ese momento De mí te acordarás ¿Por qué dijiste que me querías? Todo era mentira De mí solo te reías ¿Por qué dijiste que me amabas? Solo me engañabas Conmigo jugabas ¿Por qué dijiste que me querías? Todo era mentira De mí solo te reías ¿Por qué dijiste que me amabas? Solo me engañabas Conmigo jugabas ¿Por qué dijiste que me amabas?